y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal si yo se que no me han visto en mucho mucho tiempo yo antes era uno que subia videos diarios pero ahora me encuentro trabajando y te preguntaras en que trabajas tu ahora pues chicos pues manejando me dedico a manejar a hacer videos cuando se puede ya no es con la misma constancia pero pues intenta traer nueva informacion nuevas cosas y muchas mas aqui en mi canal recuerden que pues muchos me conocieron desde abajo y pues pronto ojala vamos a tener nueva informacion nuevos videos vamos a estar hablando un poco sobre el juego sigma free fire ya no es lo mismo lo he estado jugando no he podido grabar algunos videos porque pues estoy como comenzando de nuevo si estamos comenzando de nuevo estamos haciendo nueva informacion nuevas cosas entonces pues vamos a ver recuerden si tienen alguna inquietud déjenmela abajo en la descripcion que yo se las voy a ir atendiendo poco a poco si muchos querían ver este bello y hermoso rostro desde hace mucho tiempo pero bueno aqui vamos nuevamente ya ahorita tambien se vienen nuevos eventos de san valentín en free fire nuevos codigos, nuevas informacion y muchas mas cosas que pues ustedes tienen que estar atento al canal ya que pues vamos a empezar de nuevo a subir mas contenido por eso es muy importante que me pongan abajo en la descripcion que otro tipo de contenido quiere que les suba que les interesa que no les interesa que les suba tambien puede ser la agenda semanal o muchas cosas mas ustedes dejenme allá abajo en la descripcion que quieren que les suba o que a que me dedico como es mi trabajo muchas cosas como me gano ahora la vida despues de tener muchos seguidores y tener un canal muy interesante recuerden que antes subia mucha mas informacion ya ahora no es lo mismo pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene asi que dejenme abajo en la descripcion ustedes que contenido quiere que les suba y pues ahi vamos viendo pelones recuerden que este es el canal de josefrey 2.0 el que no los olvida recuerden que pues tambien se pueden hacer nuevos sorteitos hay mucha mas informacion para ustedes